¡Suscríbete al canal! Aquellas personitas que no nos conocen, te doy una super cordial bienvenida aquí a tu canal, Corazoncito Verde, así que corazones hermosos para el video de hoy, vamos a estar hablando de mis joyas, se las voy a mostrar, ya tenemos un ratito que no hablamos de ellas, joyas o flor de cera, como ustedes les quieran llamar, así que de eso se va a tratar este video, y pues dicho eso, los invitamos a que se suscriban, los invitamos a Instagram y Facebook y a mi segundo canalito, aquí abajo están los links, y pues los invitamos aquí, que se suscriban y los invitamos a que nos compartan, así que muchísimas gracias, corazones hermosos, y sin más que decir, empecemos. Pues bueno amigos, aquí estamos con ustedes, con otro dedito más, muy pero muy feliz de poder compartirles este otro video, Y pues aquí vean, como ya les mencioné amigos, vamos a hablar, más que nada mostrarles mis joyas, como van, como están, y pues mi pequeña colección que tengo, no tengo muchas que digamos, pero si tengo algunas, Y pues vean, aquí vamos a comenzar con esta, con esta preciosa, y pues esta es una joya carnosa Crimson Queens, esta joya me encanta, y me encanta su variegación que tiene, y pues sus flores, sus florecitas son muy bonitas, Y pues les cuento que yo, hace, hace mucho tenía una, pero, estaba más grande, ya me estaba creciendo, pero me le dio cochinilla, y por más, y por más que la curaba y la curaba, no se le quitaba la cochinilla, así que, volví a comprar otra, otra, y pues esta está muy, muy, muy bien, Y pues aquí la tengo, y vean, y vean que bonita está, veo que ya me está creciendo, ya empezó a crecer, y no hace mucho que compré esta amigos, no hace mucho tiempo, Pero ahí va, a mí me gusta comprar las chiquitas, y pues luego ya verlas crecer, porque estas plantas te pueden crecer, bastante, así que, hay que tener espacio, para este tipo de plantitas, Y vean que hermosa, muy bonita, esta chiquita la tengo en el baño, les cuento que mis joyas se me dan muy bien en el baño, en invierno, les encanta ahí, En verano, en verano las saco algunas, algunas las saco para afuera, no todas, pero bueno, aquí está esa, y luego enseguida, está esta hermosa, Esta chiquita, que esta sí ya tengo tiempito con ella, y les cuento que al principio, se me, no, no le encontraba los cuidados a ella, Pero ya, de repente, me empezó a responder a los, a mis cuidados, no sé qué me le estaba pasando, se empezó como a secar de arriba, Y se le empezaron a caer las hojitas, y hacerse amarilla, la volví a trasplantar, le saqué el sustrato que tenía, le desinfecté la maceta, Tiré toda la tierra que tenía, todo el sustrato, y la volví a, a trasplantar en la misma maceta, y vean que bien me respondió, Y esto que ven aquí, blanco, eso es, tierra de datomeas, para, para precaución, que no me le vaya, no me le vaya a caer cochinilla, ni nada de eso, Y pues les cuento que está muy sanita, aquí en pantalla les voy a dejar el nombre de esta joya, porque no lo trae, y no me lo recuerdo en este momento, Pero, como ya les mencioné, ahí les dejo el, ahí les dejo su nombre en pantalla, esta también es muy bonita, Me gustan sus hojitas chiquitas que tiene, y luego por aquí enseguida, esta, esta amigos, esta otra, Esta no, no, no sé su nombre, no sé qué joya es esta, si ustedes saben el nombre de esta joya, ahí compártanmelo, vean, Apenas está como queriendo crecer, ella no, como que no quería crecer muy bien, pero ahí va, Ahí vamos con ella, también está súper preciosa esta, y yo me imagino que, no sé por qué, tengo la sensación de que esta joya, Da una flor, como color oscuro, siento que es una joya de color oscuro, no sé por qué, pero, ojalá que no me equivoque, Ya cuando nos florezca, pues vamos a ver cómo, vamos a ver si, si, sí o no, ¿verdad? Pues vean qué bonita es, les digo es chiquita, pero, pero ahí va creciendo, Muy bonita también, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y enseguida tenemos esta otra, amigos, Esta otra que también, no tengo mucho tiempo con ella, hace poco que, que la conseguí esta también, Pero les cuento que, eso hace como, apenas yo creo como, ha de ser como dos meses, Y les cuento que ya, que está creciendo, ella, está, como que ella crece, no sé si crece rápido, Pero yo encuentro que ella, eh, está creciendo rápido, Y, pues, esta es una joya, Esta es una joya macrofilia, Joya macrofilia, Les digo, los que no, las que no les, les diga el nombre, se los voy a poner en pantalla, Pero vean esta también, qué bonita, Esta me gusta mucho, eh, El diseño de las hojas, Si ven, Cómo están, Es lo que me gusta de ella, es lo que me atrae, Y, pues, ella, a esta también, esta la tengo que trasplantar, A una maceta ya grande, también, la tengo que trasplantar a ella, Muy pronto, y también, también tengo que trasplantar esta, Porque no las he trasplantado, y aún así están creciendo, Imagínense cuando las, cuando las trasplante, Pero bueno, amigos, esta es otra muy bonita, Y vean, por aquí, eh, le están saliendo hojitas nuevas, Les digo, ella está creciendo, eh, bastante rápido, Muy bonita, muy hermosa ella, Así que, Esperemos que también nos crezca rápido, Y nos dé flores, Eh, todas mis joyas me dieron flores, En el verano, Les estuve compartiendo, Muchos, Muchos, este, Eh, fotos y videos, En, En Instagram, Les estuve compartiendo, Súper bonita, También ella, Siempre me les estoy, Las estoy, este, Eh, Chequeando, Que pues no me les vaya a dar ninguna plaga, Porque una vez que te les da plaga, Las joyas, Es difícil, Muy difícil, Quitárselas, Especialmente la cochinilla, La cochinilla, Ama las joyas, Pues sí, amigos, Pues esta es otra, De nuestras joyas, Muy bonitas, Muy hermosa, Y luego, Enseguida, Aquí, Tenemos esta otra, Esta es la, La de corazón, Corazones variegados, Oigan, Que hermosa, Esta, Esta, Esta joya, A mí como, Me encanta, Me encanta, Y pues, Les cuento, Que a mí, Ella me ha crecido, Muy lenta, Muy lenta, Ya la regañé, Y le dije, Que me tiene que crecer más, Porque, Ha crecido muy lenta, Pero dicen que así son estas, Esta joya, Si es, Es un más, Es un poco más lenta, Porque pues es variegada, Y es un poco lenta, Para crecer, Pero, Aún así, Está súper bonita, Y, Ya veo, Aquí, Si ven este, Si le ven eso, Ya está creciendo, Ya me va a dar otra, Otra venita, Me va a dar hojitas, Pues estoy viendo, Que me va a dar dos hojitas, Y ya, Ya va a empezar a crecer más, Así que, Qué bueno, ¿Se acuerdan cuando la compra? ¿Quién se acuerda cuando la compramos? Nada más traía estas dos hojas, Estas dos, Nada más traía ella, Cuando la compramos, Y vean, Y más que va a crecer, Y saben lo que más, A mí me gusta, Lo que más me gusta, Es que ella, Su tallo, Es, Es bien gordito, Y, Y las, Los tallitos, De las hojitas, Están bien gorditos, O sea, Que es como que, Una planta bien fuerte, Porque a mí no me gusta, No sé por qué no me gusta, Estas, Este tipo de joya, De corazones, Ya sea la verde, Ya ven que hay la verde también, Y, Creo que hay la verde, Y otra, La otra que es, Que le, Que no más tiene como, Manchitas en las, En las hojitas, Pero, A mí no me gusta, Cuando crecen del tallo, Así como que el tallo, Muy flaquito, No sé, Como muy débil, Débil, No me gusta, Y gracias a Dios, Esta, Vean, Está creciendo muy bien, Así que estoy súper contenta, Que pues ella nos está creciendo, Súper, Súper bien, Y luego, Enseguida, Amigos, Tenemos, A esta belleza, ¿Quién se acuerda, De esta joya, De esta planta, La, La, La joya, La pachiclada, Vean, Vean como está, De hermosa, Y lo que me gusta, De ella, Que no, No se está, No está como, Creciendo, Así como, Exageradamente, Y me gusta, Porque pues, La puedo, La puedo poner, Donde sea, Y pues, No está enorme, Pero, Pero vieran, Como me floreció, Ella me floreció, Bastante, Este verano, Ella se la pasó, Con flores amigos, Todo el verano, Terminaba, Una floreación, Y yo otra vez, Me daba, Otra flor, De aquí, Vean, Si ven estos, Estos, Nunca, Nunca los cortes, Nunca los cortes, Ven esto, Como parece, Como, Como un gusanito, Le digo yo, Parece gusanito, Pero vean, Nunca los cortes, Porque, De allí es, Donde ellas florecen, Y, Y está hermosa, Hermosa, Y les cuento, Que vean, Por acá, Por este lado, Ya me dio, Otro, Otro de estos, Para florecer, Si ven, Allí se le está, Desarrollando otro, Y ahí, Me le va a salir, Más hojas, Así que parece, Que ella va a seguir, Creciendo, Y pues es hermosa, Y saben que, Hay la variegada, De esta, Yo la quiero, Pero es muy cara, Vean que bonita, La joya variegada, La pachiclada variegada, Es muy cara, Pero, A mí ese verde, Me encanta, Es verde, Amigos, Ese verde, Oscuro, Hermoso, Y luego, En las hojitas, Tiene, No sé si puedan ver, Tiene como, Como, A los costados, Es como un color, Cafecito, Cafezaz, Así como cafecito, Muy, Muy, Muy bonito, Pues me encanta, A mí, Mi joya, Y, La verdad, Que sí, La quiero mucho, La disfruto, Bastante, Esta joya, Yo, Y cuando florece, Amigos, Siempre la tengo, En una habitación, A ella, Desde que, Desde que, La compré, De ahí, No la he movido, Siempre allí la he tenido, Y, Les cuento, Que cuando ella florece, Me perfuma, Toda la casa, Me perfuma, Toda la casa, Ella, Pero vieran, Como floreció, Todo el verano, Estuvo floreciendo, Esta hermosa, Fíjense, El tamaño, De las hojas, Que bonita, Y, Pues esta es, Otra de mis hermosas, Joyas, Así que, Pues vamos, Con la siguiente, Amigos, Vean, Por acá, Tenemos esta otra, Y, Les cuento, Que esta, Si, Está creciendo, Bastante, También, Veanla, Como va, Ella no estaba así, Cuando yo la compré, Nada más, Traía como, Nada más, Como, Dos, Dos, Este, Dos venitas, Nada más, Tenía esta planta, Cuando yo la compré, Y, Y vean, Y vean, Como está, Está explotando, De hojas, Y, Las hojas, Le están saliendo, Bien bonitas, Bien grandotas, Vean que grandotas, Sus hojas, Y, Pues esta, También me encanta, Esta joya, Y, Esta, Esta es una joya, Publicalex, Splash, Dejen, Les muestro, El nombre, Para que ustedes, Lo vean, Se los estoy poniendo, Bien, Vean, Ahí está, Ahí está, Pero, Esta está hermosa, También, Me encanta, Sus hojas, Esas manchitas, Como, Color, Este, Como, Manchitas, Como color, Este, Grisáceo, No sé, Muy bonitas, Que están sus hojas, Vean, Que grande, Ella, Ella, Va creciendo, Bastante, También, Y, La voy a tener, Que trasplantar, También, A otra maceta, Pues, Para que ella, Se desarrolle, Como, Las demás, Como, Las demás, Plantitas, Vean, Luego, Les da por, Enredarse, Por todos lados, Pues, Ellas, Son trepadoras, Estas plantas, Estas plantas, Se, Se, Enredan, Por todas partes, Pero, Está, Super preciosa, Les digo, Wow, Como, Ha crecido, En muy poco tiempo, Porque, Cuando yo, La agarré, Y, No hace mucho tiempo, Que la agarré, Ella, A veces, Yo creo, Como, Unos cuatro meses, Tres meses, Y, Nada más, Traía, Como, Dos, Dos venitas, Y, Vean, Como, Se ha llenado, Muy bonita, Y, A lo mejor, A lo mejor, La, La pongo en algo, Para que ella, Se, 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 Se enrede, Se enrede, Por todas, Por todos, Como, Un, A ver, Que le, Le doy, Para que ella, Se, Se empiece, A, Enredar, Pues, Vean, Amigos, Aquí tenemos, A la siguiente, Eh, Joya, La siguiente, Planta, Y, Vean, Ustedes, Eh, Que hermosa, Está ella, También, Pues, Esta es, La joya, Eh, Crinkle, E, Y, Les cuento, Que esta plantita, Me floreció, Por montón, También, En el verano, Y, Eh, Y creció, También, Creció bastante, Pero, Vean, Que bonita, Está, Ahorita, La lavamos, La puse, La lavé, Bien lavadita, Le lavé, Las hojitas, Porque, A mí, No me gusta, Que estén polvosas, No me gusta, Que estén sucias, Mis plantas, No me gusta, Que, Que tengan, Sus hojitas sucias, Que tengan, Polvo, Así que, Eh, La lavé, Bien lavadita, De sus hojitas, Y, Pues, Está, Súper preciosa, También, Esta crinkle, E, Y, Como ha crecido, También, Ella, Vean, Como ha crecido, También, Esta planta, Muy bonita, Y, Pues, Ella, A esta, También, En verano, La saco, Para afuera, Y, Ahorita, En invierno, Pues, Las tengo, Resguardadas, Y, Eh, Esta está, En el baño, También, La tenemos, En el baño, A ella, Y, Eh, Y, Pues, Allí, Les gusta, Mucho, A ellas, Les gusta, Mucho, Allí, Se ponen, Muy bonitas, Y, Pues, Esta es, La crinkle, Preciosa, Preciosa, También, Les digo, Siempre, Que, Hay que, Chequearlas, Que no tengan, Hojitas secas, Y, Si tienen, Hojitas secas, Hay que retirar, Las hojitas secas, Eh, Y, Pues, Chequear, Que no, Que no me les dé, No me les vaya a dar, Ninguna plaguita, Porque, Pues, No queremos eso, Queremos que estén sanitas, Y, Pues, También está hermosa, Amigas, ¿Cuál, Cuál de estas les gusta más? ¿Cuál de estas tienen ustedes? Y, Cuéntenme, Cómo, Cómo ustedes las cuidan, Saben que estas plantas pueden, Las, La pueden vivir por, Muchísimos años, Por mucho tiempo, Por eso me gustan estas plantas, Las puedes tener por mucho tiempo, Hermosas, Estas hermosas, Y, Pues, Ellas en, En verano, Yo las cuelgo en mi, En mi porche, Allí las cuelgo, Y, Pues, Allí, Aquí es muy caliente en verano, Y, Parece que a ellas les encanta, Eso, Les encanta lo caliente, Y la humedad, Porque aquí en verano es muy húmedo, Les encanta, Eh, La humedad, Y luego, Yo veo que crecen bastante también, Así que, Vean que hermosas, Pues, Sí, Mis amigos, Otra hermosura que tenemos aquí, Así que, Ahora, Amigos, Los voy a llevar, Eh, Por último, Los voy a llevar, Onde, Onde tengo, Eh, Otras dos, Que pues, Que están muy, Muy grandes, Y, Eh, No las, No las quise bajar, Así que, Se las voy a, Y, Pues, Vean amigos, Aquí está la otra, Que esta es la joya, Eh, La joya, O, 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 Y, Pues, Aquí la tengo también, Y, Dejenles cuento que también creció, Como loca, Creció como loca, A ella también, Y, Eh, Pues, Ella, Eh, Usualmente, Como les, Ya les mencioné, Las pongo, Las coloco en mi baño, A todas, Allí las tengo, Eh, A todas, Pero, Este, Invierno, No, No las puse allí, Porque crecieron, Esta, Esta creció bastante, Y, Pues, Ya no ocupo ahí, Pero, Vean que grandísima, Está también ella, Yo creo que, La vamos a tener que, Como enredar en algo, Porque si, Ya está muy, Muy grande, Pero, Está hermosa, Me encantan, Esas hojas, Que tiene, Eh, Redondas, Preciosas, Vean esas hojitas, Con esas manchitas, Redonditas, Me encanta, Y, Les digo, Cada vez, Crecen más, Estas plantas, Pues, Muy bonita, También ella, Esa joya, La riego, Una vez a la semana, Ella, Y, También me floreció, Bastante, Me floreció en el verano, También ella, Bastante, Bastante, Me floreció, Vean, Aquí tiene, Aquí es donde, Ellas florecen, Por eso, Nunca les cortes esto, Porque ellas, Allí es donde, Ellas, Este, Te florecen, Súper hermosa, También, La joya, O bata, Así que, Cuéntame tú, Si la tienes, Cómo te va con ella, Compartan, Sus cuidados, También yo quiero saber, Amigas, También yo quiero saber, A lo mejor, Ustedes saben algo, Que yo no sé, Así que, Aquí compartan con todos, Aquí estamos todos, Para aprender, Siempre les digo, Que, Cuando se trata de las plantas, Nunca terminas de aprender, Siempre te enseñan algo nuevo, Siempre hay cosas que aprender, De las plantas, Así que, Vean qué bonita, Y, Yo riego, Mis joyas, Con, El, Té de tecata, De plátano, La riego, También, Así que, Mis amigas, Ahora, Amigos, Vamos, Con, La última, Última, Y vean amigos, Aquí está, La última, Aquí está, La última, Y pues, Esta, Está muy, Muy, Grandota, Esta, Si creció, Bastante, Amigas, Y amigos, Así que, Ya no, Ya no, La pude ubicar, Donde siempre la tenía, Porque, Porque, Pues creció, En cantidad, Y, Está muy, Muy bonita, También, Me gusta mucho, Y, Les cuento, Que ella, También, Floreció, Ella, También, Me dio, Un montón, De flores, En el verano, Yo, La riego, Una vez, A la semana, A mis joyas, Y, También, Como ya les mencioné, La riego, La sabono, Con el té de tecatas, De plátano, Y cuando las planto, Le pones el humus de lumbris, Para que, Pues crezcan, Y pues, Para que estén bonitas, Vean, Vean, Que hermosa, Y, Pues sí, Sí creció, Esta, Esta planta, Como, Que se salió, De control, Ella, Ese, Es el problema, Que a veces, Se descontrolan, Las plantas, Y, Y, Luego, Ya no tenemos, Espacio, Por donde, Ponerlas, Pero, Está bien, Porque las amamos, Las queremos, Y, Por eso, Crecen, Por todo el amor, Y, El cariño, Que reciben, Y, Pues aquí está, La última amigos, Espero, Que no se me haya pasado, Ninguna, Luego, Por ahí, Voy a encontrar, Otra, Voy a decir, Oh, Esta, No se las mostré, Preciosa, Las plantas de cera, Si tú no las tienes, Te las recomiendo, Al cien, Al cien, Las plantas de cera, Pues bueno, Corazones verdes, Pues hasta aquí llegó, Este bello video, Espero que lo hayan disfrutado, A mí, En lo personal, Yo amo las joyas, O flor de cera, Son súper preciosas, Así que cuéntame tú, Cuáles tienes, O si piensas, Comprar algunas, Ya que son muy hermosas, Así que muchísimas gracias, Por acompañarme, Los invitamos a que se suscriban, Los invitamos a que nos regalen, Like, A que nos compartan, También por Instagram, Y Facebook, En especial, Te invito, A mi segundo canal, Aquí abajo, Están todos los links, Para que pases a visitarnos, Así que, Los amo, Los quiero, Muchísimas gracias, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!